Hola a todos, yo soy Cariota Nusa y aquí les traigo un nuevo video Ya se los dije hipermente rápido la intro Ando aquí con el blackcito, el cortecito del trabajo Y ahora estamos viendo unas tres, mire, jamás pensamos Le dije al negro, voy a ir a buscar el tucin, el tucin que me hace bien Y el negro me lleva tres, te arreglas seguras, que es para la congestión Y llevamos estos que son con cafeína Son como para el dolor de cabeza, pero con cafeína entonces te activan Como el tucin con cafeína que sale hoy en Chile Que mi mamá me trajo y es súper bueno y a nosotros se nos acabó Se nos acabó por gente Ya miren, vamos a llevar este, miren, 5 dólares aquí en la web En la cuenta, súper barato y me costó el otro día, ¿cuánto te dije? 15 en la farmacia O sea que estamos, ya, llevamos estas cositas De navidad, pero del médico Pero del médico, hoy sí, el negro le lleva remedio a su papá y yo a mi mamá No tengo tanta memoria Pero vamos con el mío, te lo mando a llevar, te quiero decir Ya Y Ana, ¿tú crees que es un tucin que está bien, que es un tucin que está bien, que es un tucin que está bien Una melatonina, amor Pero más que eso Ya, ahora, toma, graba todo así que tipo Así me, te grabas bien tú, me grabo bien yo Ya Ahora andamos, andamos pañales, nada A lo mejor llevo el carro yo Ya Me lo aseguramos Pañales, pero aquí yo me voy a ver que hace frío Yo me compraría pañales Yo igual me compraría pañales No, mentira Ya miren, vinimos a la parte navideña de la WECO Sí, están bonitos, me encantaron Mira, y esos vienen con una mantita Ya, elige Ya, con dos sillones Sí, ese Uno Uno Dos Ah, pero después podríamos mostrar los que compramos Sí, voy a Mejor voy a Spoiler Ya miren qué lindo esto Esto es para que les pongan la velita y se refleja Está hermoso, ¿cierto? Por aquí tenemos Canastitas ¿Tienen algo estas canastas? ¿Qué son tan caras? Ah, de a dónde Estas canastas 15 dólares Mira alargadores De a dónde De a dónde Mira los bastones Qué hermosos Mamor Mira eso Miren Qué lindo Unas cascadas Luces Aquí tenemos adornos pequeños Pero igual Cuánto caro Cuatro dólares cada uno Pero igual están bonitos Ya, miren Ay, qué lindo amor Mira este Tanana Miren, miren ¿Qué cosa es? La, esto Oh, verdad Mira las ardillas Mira como de aquí Pero no se puede decir Estas no son ardillas ¿No? ¿Qué son? Ah, son de estos Que son Los espinosos Mira qué lindo Los Pero pues No sé cómo se llaman Mira un calendario Qué bonito Qué bonito Mira para que nos echen Nuestras cartitas Mira qué linda la loza Amor navideña Ya, yo le hago un Le voy a hacer el mismo Que tiene en la pieza Mira qué lindo Esto amor Tan hermoso Ah, mira que está buena A ver, muestra Para el gaspi Para el gaspi Para que pueda tocar la nieve Otro gorro verde Otro gorrito Miren, todo eso es para poner velas Está muy lindo ¿Quiere llevárselo? Pensé que era una taza Miren qué hermosas Las pantuflas Con gorritos navideños Las amé Bye Ya Nos vinimos para acá Estos son para Envolver regalos Ay, ahí hay cartas Mira, ahí vienen de harta Sí, esta es súper famosa Aquí, ya se mandan cartas Mira las de la nieve Están bonitas allá Sí Oh, de verdad Estas son muy significativas Sí Nosotros igual Mira la taza Qué linda Mira de la De la fría De la fría Está bonita ¿Qué más hay aquí? Oh, mira Un servilletero Para hacer un servilletazo Sí ¿Qué cosa? ¿Galleta de qué? La galleta es que es víctima ¿Ya? Sí Elígena tú A mí me gusta la de chocolate O sea, me gusta el chocolate Mira Los inflables ¿Qué? ¿Va a ir en 20 dólares? ¿Inflables? Ah, no Sí, po Pucha, oh Estaba viendo uno de estos Y noquean de los de 20 dólares Una que le ha sufrido gap Esta Navidad Uy, este que ha sido difícil No tiene su calendario No va a tener su inflable No, chao Hubiese sido su amigo Mira, ese ven Así Qué tan lindo Miren Ah, no se vale Acá hay más Ahí hay uno A ver, espérenme Miren, estábamos mirando Y hay bolsitas de chocolate De un dólar Y tienen La guatita del viejo bascuero Oye, no crean que yo me Me tatué, ¿eh? Pensaron que me había tatuado No Solo un sticker Estos que se pegan con agua Ya Vamos Ay, qué rico Tanto chocolate Por la santa Sara Yo no puedo comer Tanto chocolate Sola, sola Ya, miren Nos compramos Pura lejera Pero el negro me regaló Esta rosa de chocolate Mira, es tornazol Y yo le regalé Una rosa Que ella se la comió Y le llamo a esta Mi mami Ay, se muere en el frío ¿Qué hace? Está congelado De verdad Lo cagó Está congeladísimo afuera ¿Cierto, negro? Sí, está muy congelado ¿Qué te trajiste? Este mío Como unos monkeys Sí Ay, el negro está herido En su dedo Ahí le pegué yo Miren Inflamos el inflable Lo enchufamos Y está chévere Y el gaspig Le encantó Eso A mi mami también le encantó ¿Qué opina usted, señorita? Hola, amigos ¿Cómo están? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo es que está lindo, hijo? ¿Te gustó? ¿Te gustó mucho? Sí Un amigo Se lo lleva Se lo quiere llevar Para pieza ¿Y ese nanito Lo que está al lado? El duende El duende de Santa ¿El duende de Santa? Estoy aquí apareciendo Ya me bañé Todo eso Anoche llegamos Llegamos tarde Así que llegamos A estar un ratito aquí Con el gaspig Y ya después nos acostamos Les voy a mostrar Cómo quedaron nuestros cojines nuevos Bien Duendín Galletín Pascuarín Y ahí está escondido El plin-plin Y Copipo Me encantaron Están maravillosos Y ahora me voy camino Al dólar Tengo que ir a comprar Unas cositas Para hacer una Manualidad Sí Una decoración No sé Por ahí Y Vamos a ir Pues me van a acompañar Ahora Voy sola Porque Temprano El gaspig Y mi mamá Están durmiendo Así que Aprovecho yo de ir Y ya después Y ya después de la tarde Vamos a hacer Lo que nos resta Ya hace frío Pero no tanto como ayer Aunque a nieve No hay nieve Como para ser un mono Sí Solo en los techos Así que cuando no haya nieve Más Les voy a hacer A ver cómo se ve para allá Ah ya no hay No hay nieve Ahí se ve bonito Ya me subí al carro Y estoy aquí esperando Que se caliente un poquito Está súper helado Muy heladito Demasiado Y ahí está la azulita Ocupando el techo Que podría ocupar esta Pero bueno Ah Tengo que ir a ver primero Antes de ir al dólar Al ver si me resulta La cosita Que si me resulta Les voy a contar Ah Tampoco como la gran cosota Pero Tengo que ir primero a eso Y luego al dólar Y ahí ya después me vengo Hace un frío De los mil demonios Gente Voy llegando al dólar De siempre Al de siempre Ah Y a ver qué tal Qué encontramos Ya me viene al dólar Aquí al entrar Está casi todo lo navideño Y Qué palole Con la pura entrada Hace mucho frío afuera Estoy pensando en llevarme Un Algo así Como para hacer los bloques A ver Vamos a ver cómo se me Me encantaron Estas que son Gorros con corona Nariz Luces Unas patas locas Lentes Ya mire De las mismas Que tengo yo Para la puerta Estas casitas Estas lindas Sí Me gustan Ella Quiero llevar De estos Ando en la misión También llevarle cosas A mi cuñada Para el lugar Que ella trabaja Así que vamos a ver Qué se teje Miren aquí Todos los adornes Pequeños que hay Tan hermosos Estoy Impastada Miren qué bonito En el dólar Ah y delante No me fue bien En lo que iba a hacer Así que Da lo mismo Ah espero que después Me vaya mejor Y Ya estoy aquí Está lleno de gente No quise grabar tanto Porque ustedes saben Que el americano Me ahorraró Y a veces se enoja Cuando no está grabando Así que estoy aquí Hay fila Tengo que llegar a la casa Todavía Así que Eso Vamos con todo Ahí estamos De vuelta En la casa Con mi supo A antenas Viendo la zona Carmen Gloria Ah Y Llegué a la casa Bueno ya Estamos casi en la madrugada Con mi mandala Llegué a hacer el video Con mi antena Si no la vieron Vayan a verlo Con esta antena Super cool Que la compré en el dólar Y le iba a mostrar Lo que compré en el dólar Porque no se los mostré Así que ahora Se los voy a mostrar Y ya Dejaremos hasta aquí Miren lo que me salió ahí Me cerró ahí No sé La vida no me quede O la puerta me está llegando Ah Ya es tarde Vinieron Mi suegro Iría a verlo Y Eh Se fueron Hace poquito Y el gráfico está ahí Con mi mamá Él Dice que le está enseñando A limpiar Y otra Primera Cómo ensuciar Vamos a hacer un zoom Ah no Voy a hacer un zoom Así Voy a dar vuelta A la cámara Ya lo ven Ahí tiene Eso Y ahí Si pueden verlo Está dando vuelta A su Por la misma Y se hace Inocente Ahora se lo está tomando Directo en el sillón ¿Qué estoy criando? Ya Voy a tratar de usar Mis super orejitas En todos los videos Porque como estamos En modo navideño Espérame Vamos a hacer algo Bien hecho Voy a dejar esto aquí Esto más Acá Y ya estoy ¡Tarán! Ya Compré Estas Estas son cartulinas Miren el dólar Tienen escaletas Vienen todas esas Y me sirven Para hacer manualidades Así que compré Dos Así que las voy a dejar A un lado ¿Cuántas tienen? Aquí dice Treinta y seis Por un dólar Me parece bastante bien Compré Cinta dorada Mira el gasp Y le metí Unas papas fritas ¿Qué? Tiene un pedazo de papas O sea Tiene una papa entera No la puedo sacer Ahí viene Miren Y está mordida por el gasp Ya sabemos que el gasp Anduvo acá Y le metí una tapa De rumor Miren al gasp Le traje este vasito Para que esté Toda la onda En esta temporada Le encantó Ya Tomó su brebaje Aquí Así que 10 de 10 Para el gasp Compré estas Que son para hacer Una manualidad También Ahí la van a ver Más adelante Compré antenitas Y O sea Estas Esas Y había comprado Estas Pero el gasp Se la pidió Pero igual La podemos usar Compré Estas flores También Que son para Decoración O sea Para hacer manualidades También O sea Me sirve solo La parte De arriba La hoja Quizá igual Pero no sé Este igual Lo compré Para Decoración Se supone Que esto es como Un pompón blanco Pero es como Un pedazo De algodón Y no me gustó En realidad Porque compré otro Y trae regalos Y un bombo O sea Miren Esta shit Como que Le chantaron Cualquier cosa Como Ah Lo que venga Miren Fea Y miren Este Me arrepiento De haberlo comprado No me di cuenta Pensé que era un algodón Que venía pegado Incluso Y cuando lo fui a Tratar de sacar Me di cuenta Que no era un algodón pegado Compré estas Rositas Que igual No sirven de décora Otra cinta De estas Compré coles Porque el negro Usa mucho De esto Y ya se le habían Acabado Compré Estifil Tijeritas Y ¿Nada que tijerita? Escocho Y una tijerita Y acá está El otro pas fuera También ¿Qué más traje? No recuerdo Ah Una cartulina negra Que no sé dónde está Pero la traje Y eso Las perras No va a sacar El teléfono No, no, no Casi muere Mi teléfono Así que eso compré Y ahora me voy a preparar Para empezar a hacer Mi manualidad De mi blog Número 3 Este blog va a salir Un poco de fasado Va a salir el 2 Y el 3 Casi junto Pero Van a estar Que es lo importante Miren la guatita Delga Ah, también Le traje este Lambo Ah, este Lamborghini Ella No, le traje Esta gustita Me encantó Está súper linda Y a este igual le gustó Miren Me va a regalar flores Hijo Es un gordito No sé Quisiera dormir Miren mi godo Con flores No quiere dormir Mi gordito Hola gordito Hola panzoncito Miren Nadie tiene morado Porque se pegó Con la punta De la mesa Porque dejo virse Así que Oye Que se volvió Oye Que lindas Estas flores Hijo Te ves hermoso ¿Te gustaron? Mira tu vaso ¿Dónde está Capi? Mira Modela tu vaso Está serio Un hombre serio Haciendo ahí Ah Pero perfecto Te encajó súper Así que Esto fue el vlog De hoy Cortito Pero bueno Ah De lo poco Bueno no Así que Eso les voy a dejar El vlog está aquí Espero Les haya gustado Dejen su like Su comentario Suscríbanse Por favor Suscríbanse Suscríbanse Un saludo Un saludo Un saludo